Tengo un problema yo con Fernando Astengo. La primera vez que lo entrevisté a Astengo fue el año 89. Astengo me cuenta que cuando el Cóndor cae, el Cóndor tenía 10 tajos en la cabeza. Entonces ahí la declaración de Astengo se me muere. Si Cóndor siempre tuvo un solo corte acá, nada más. Aravena pagó el costo, sí. Cuando el Cóndor cae al piso, Aravena está en una cabina porque lo habían castigado en el partido de acá contra Brasil. Entonces no podía estar en la banca. Cuando el que había dejado la cagada era a la Saroni. Y Aravena estaba con una radio mandando instrucciones a la banca. Y cuando cae el Cóndor, Aravena decía por la radio que el Cóndor no se levante. Y esto no lo estoy inventando yo porque había periodistas de Canal 13 en la caseta con él. Está claro que el Cóndor no lo hizo solo. Y que la versión de Astengo se debilita en el momento que él dice que el Cóndor tenía 10 cortes en la cabeza. Ahí es donde tengo la falla completa. Entonces Astengo, si quiere defender Aravena, no puede sostener que el Cóndor tenía 10 cortes.